Juguemos con las sombras, episodio 28. ¿Por qué nos involucramos emocionalmente en las representaciones teatrales? Bienvenido, bienvenida al podcast de los títeres Las luces y las sombras. Soy José Diego Ramírez y me puedes encontrar en alasombrita.com. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos involucramos emocionalmente en las representaciones teatrales? Descubre en este episodio la respuesta a cinco preguntas clave sobre este tema. La primera, ¿qué papel desempeñan los actores en la conexión emocional de una representación teatral? La siguiente, ¿cómo afecta la autenticidad de las emociones representadas en los escenarios a los espectadores? La tercera, ¿por qué el teatro de sombras tiene el poder de involucrar emocionalmente a la audiencia? La cuarta, ¿cuál es la importancia de la empatía en las representaciones teatrales? Y por último, le vamos a responder cómo el teatro puede servir como una vía de escape para nuestras propias emociones. Si tiene curiosidad en el tema, quédate que comenzamos. Bienvenido al mundo mágico del teatro. Aquí los sentimientos y las emociones cobran vida de una manera única. Aunque sabemos que lo que sucede en el escenario no es real, a menudo nos vemos atrapado en un torbellino de emociones. En este capítulo exploraremos las razones detrás de esta fascinante paradoja y descubriremos cómo el teatro, en todas sus formas, despierta nuestras emociones más profundas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos involucramos emocionalmente en las representaciones teatrales? ¿Cómo es posible que nos conectemos tan profundamente con personajes y situaciones ficticias? Acompáñanos en este viaje y lo descubriremos. Emociones en el teatro y en el cine. Cuando vemos una obra de teatro o una película, sabemos que lo que estamos viendo no es real, pero la historia bien contada pueden hacernos sentir emociones muy interesantes, muy intensas. Esto sucede por dos razones. La primera, los personajes de la obra o la película expresan emociones verdaderas. Por ejemplo, si sentimos miedo durante una escena es porque tenemos miedo en nuestra propia vida. Los actores pueden hacer que sintamos sus emociones de manera muy real, lo que nos hace olvidar que todo es actuado, que todo es interpretado. En las obras de teatro con actores reales, pueden ser tan buenos que nos hacen sentir que todo es real. La segunda, los actores y el guión trabajan juntos para que nos conectemos profundamente con los personajes y las situaciones ficticias. Incluso en monólogos donde un solo actor lleva todo el peso de la historia, podemos sentir su capacidad de transmitir emociones a través de gestos y silencio. Esta conexión nos permite empatizar con los personajes y sentir sus emociones como si fueran nuestras. El teatro de sombra y nuestras emociones. Hay una forma de hacer teatro donde los actores no son los más importantes, como en el teatro de títeres y especialmente en el teatro de sombra. Aquí lo que importa son las historias y es en ellas donde encontramos la magia. Pero, ¿por qué nos involucramos emocionalmente en este tipo de teatro? Cuando vemos una obra de teatro de sombra, nuestros sentimientos se ponen a flor de piel. Es fácil ver cómo el público se involucra con sus sentimientos. La música, las voces y las luces pueden desencadenar diferentes emociones en las personas. Esto sucede porque somos capaces de sentir empatía y relacionar lo que sucede en el escenario con nuestras propias experiencias. Como mencionamos en Cuentos de pocas luces, nuestro espectáculo, cada uno ve lo que necesita ver. Aunque no hayamos luchado contra dragones, podemos ver en nuestras historias nuestros propios miedos y enfrentarnos de manera imaginaria. El teatro de sombra nos da una forma de liberar nuestras emociones y nos permite expresar lo que sentimos a través de las historias que se nos presentan. Pero, ¿cómo puedo ver teatro de sombra? Si quieres ver un teatro de sombras, ven a vivir una experiencia teatral única que cautivará a ti y a tus hijos y a todos los amantes del teatro. Descubre el fascinante mundo del teatro de sombra con nuestra compañía, con la compañía A La Sombrita. En el teatro de actores, los intérpretes, nos conmueven con sus emociones y habilidades, pero en el teatro de títere, y especialmente en el teatro de sombra, algo mágico sucede. Aquí las sombras cubran vida, y aunque no sean actores de carne y hueso, logran transmitir emociones de una manera asombrosa. Nunca mejor dicho, esta ausencia de figura humana se convierte en un puente poderoso hacia la empatía emocional con el público. Te esperamos en nuestras próximas representaciones para compartir esta experiencia única contigo y tu familia. Consulta en nuestra web la agenda y mira por dónde vamos a representar nuestro espectáculo. Y ahora, sí, la catarsis del teatro. Durante las obras de teatro, los espectadores pueden sentir una especie de liberación emocional. En esos momentos podemos sentir como propias las emociones y sentimientos que actores y títeres experimentan en el escenario. Pero, ¿es la empatía la única razón detrás de una conexión emocional? La empatía juega un papel crucial en nuestra conexión con las representaciones teatrales, pero no es la única razón. La autenticidad de las emociones representadas, la calidad interpretativa de los actores y nuestra propia necesidad de expresar sentimientos son factores que contribuyen a esta profunda involucración emocional. En última asistencia, el teatro nos brinda la oportunidad de explorar y comprender nuestras propias emociones a través de historias ficticias. Entonces, ¿por qué nos involucramos emocionalmente en las representaciones teatrales? La respuesta es compleja y multifacética, porque una cosa es segura, el teatro tiene el poder de tocar nuestras almas de una manera única y profunda. Pero ya para finalizar, concretar que el teatro es un mundo donde las emociones y el sentimiento se expresan al máximo. Aunque sepamos que lo que vemos es ficción, nos involucramos emocionalmente debido a la autenticidad de las emociones representadas y nuestra capacidad de empatizar con los personajes y situaciones. Ya sea en el teatro convencional, en el teatro de sombra o en el teatro de títeres, propio teatro nos brinda la oportunidad de explorar y expresar libremente nuestras emociones, convirtiéndose en una vía de escape para nuestras propias vivencias. La empatía es sólo una parte de la ecuación. La conexión emocional en el teatro es una experiencia rica y compleja que nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. No sé si te he contestado a esas cinco preguntas, pero a título de resumen, la primera era cuál era el papel de los actores para crear una conexión emocional en una representación teatral. Los actores tienen un papel crucial en crear una conexión emocional en una representación teatral. Su capacidad para transmitir emociones auténticas y dar vida a los personajes es esencial para involucrar al público. A través de sus actuaciones, los actores hacen que el público empatice con los personajes y se sumerjan en la historia, creando una conexión emocional profunda. La segunda, ¿cómo afecta la autenticidad de las emociones representadas en el escenario al público? La autenticidad de las emociones representadas en el escenario tiene un impacto significativo en el público. Cuando los actores expresan emociones de manera genuina, el público puede identificarse con esas emociones y experimentar de manera más intensa. Esta autenticidad hace que las historias sean más creíbles y permite que el público se sumerja completamente en la trama, lo que aumenta la conexión emocional. La tercera era ¿por qué el teatro de sombra tiene el poder de involucrar emocionalmente al público? Pues el teatro de sombra tiene el poder de involucrar emocionalmente al público debido a su enfoque en la narración visual y en la música o la palabra. Aunque los actores no son visibles, la combinación de elementos visuales y auditivos permiten al público proyectar sus propias emociones en las siluetas, en movimiento y en la música evocadora. La falta de detalles faciales en los personajes permiten una mayor interpretación personal, lo que contribuye a una conexión emocional única. La cuarta pregunta era ¿por qué es importante la empatía en las representaciones teatrales? Pues bueno, la empatía juega un papel esencial en las representaciones teatrales al permitir que el público se conecte con los personajes y su experiencia. Cuando el público puede sentir y comprender las emociones de los personajes, se crea una conexión emocional que enriquece la experiencia teatral. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los personajes y experimentar sus alegrías y tristezas como si fueran nuestras propias alegrías y tristezas, como si fueran nuestras propias experiencias. Y por último, la quinta, ¿cómo puede el teatro ser una salida para nuestras propias emociones? El teatro sirve como salida para nuestras emociones al proporcionarnos un espacio seguro y catártico para explorar y expresar sentimientos. A través de las historias representadas en el escenario, el público puede identificarse con los personajes y sus luchas emocionales. Esta identificación puede que las personas profesen y liberen sus propias emociones, a la vez la reflejadas en la trama, lo que puede ser terapéutico y liberador. ¿Te interesa el tema? ¿Quieres saber más? Bueno, te sugerimos algunos temas y autores que podrían ser relevantes para encontrar referencias adicionales sobre el tema de la conexión emocional en el teatro. Primero, pues, puede buscar teoría del teatro y emoción. Busca obras académicas, libros sobre teoría teatral que aborden el tema de la conexión emocional en el teatro. Autores como Stalindaki, Bertolt Brecht, han escrito sobre ese tema. La segunda, busca psicología y teatro. Explora trabajos de psicólogos que han investigado en relación entre el teatro y las emociones humanas. La tercera, neurociencia y emociones en el teatro. Investiga estudios científicos que analicen la actividad celebrar y las respuestas emocionales de los espectadores durante las representaciones teatrales. Los trabajos de investigadores en el campo de la neurociencia cognitiva pueden ser muy útiles. Cuarto, historia del teatro. Examina libros de historia del teatro que aborden cómo la conexión emocional ha evolucionado a lo largo de la historia del teatro. Y por último, puede buscar empatía y artes escénicas. Busca literatura que explore la empatía de las artes escénicas en general, no sólo en el teatro, ya que puede haber investigaciones y análisis que se apliquen al tema. Nosotros tenemos varios artículos y podcasts sobre estos temas. En el buscador de la web, entra en alasomplica.com, puedes poner las palabras claves de estos puntos y te aparecerán los contenidos que tenemos subidos sobre ellos. Y aquí finaliza el episodio de hoy. Y ya sabes, si necesitas ayuda para jugar con las sombras, nosotros te la proporcionamos. En alasombrita.com ofrecemos nuestra experiencia y trabajo para poner en práctica todos estos contenidos, ya sea a través de talleres grupales, clases magistrales, asesorías o consultorías en línea. Escríbenos en alasombrita.com barra contacto y dinos cómo podemos ayudarte. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal por donde lo escuches. Cualquier comentario y valoración nos ayudará a darle un poco más de visibilidad a estos contenidos. Y si conoces a alguien que le pueda, que pueda estar interesado, compártelo con ellos y nos ayuda a los dos. Puedes encontrarnos en la web y redes sociales. Visita en alasombrita.com barra posta. Allí dispone de todos los enlaces y puedes acceder a todos los episodios anteriores. Si estás en España y quieres ver una actuación nuestra, inscríbete gratis en el Club de Amigos de Alasombrita. Consulta en la web nuestra agenda de actuaciones y dinos a cuál te gustaría asistir. Si te apuntas al club, te avisamos cuando actuemos en tu provincia. Todos los enlaces los tienes en la descripción de este episodio. No olvides dejarnos tus comentarios y preguntas. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Que pases un buen día.